hola qué tal amigos de en shock mi nombre es jorge carvajal y es el día de hoy como pueden ver que estamos conectados en productora 69 y acompañado de felipe cruz el philip como también philip hola mi george cómo estás ahí hablas más philip no todavía no todavía todavía falta un poquito un par de días y ya está como estaba ya ves que tenía mi voz pero que la tuya pero a ver si no y te vuelves a fregar con las cervezas de youtube no 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 porque voy a pedir un tecito de canela con miel o de boldo o de boldo o de istafiate pero que le pongan vamos a estar tú y yo como las abuelas la sara garcía y la prudencia grifela y entre los youtubers pues ya nos juntamos con el edgarín ya ves que por ahí anda de la rodada también quién sabe si fue invitada oigan que por cierto pues el día de hoy estamos grabados porque andaba andamos a estas ahora seguramente ya tenemos que estar en el evento de youtube el evento del fin de año en donde fuimos invitados felipe cruz y yo para estar ahí festejando con otros youtubers verdad y millón perras qué emoción qué emoción obvio no todas vamos ahí oigan bueno pues el día de hoy vamos a hablar justamente de de lo que te hace ser así pudiente verdad desde lo que te hace ser a ti niña bien y de muy bien y de polanco oigan fíjense nada más ustedes recordarán que el otro día le estábamos platicando de camilín o camilo blanes como le quieran llamar camilo que camilín camilín cuántos años tiene que el chiquillo les llamamos camilín pero cuantos años 36 ya está más que camilón no pues si ya tiene que ya había puesto ya está se le están secando bueno pues que resulta que camilín se acuerdan que les dijimos que ya había vuelto a las andadas de rocate calmas plis que ellos control hijo que ya no van a chupirul otra vez que ya andaba en el chupirul y este piste bueno y entonces les dijimos que pues claro pues ya tenía dinerito entonces bueno fíjense tú y yo hablamos de que porque la herencia de camilo sexto que le había dejado camilo sexto toda la herencia pero tú te llegaste a imaginar de cuánto podía ser la herencia mira yo yo quiero pensar que mucho dinero digo don camilo hay bueno obvio pero es que nada más imagínate toda la vida trabajó el señor además era compositor y además era músico entonces un poquito una cantidad que pues ya ves que de juan gabriel se dice que son como 600 millones de dólares y así pero no cuando vas a comparar ni la número de canciones que tuvo camilo contra el número de canciones de abril ponle 300 millones de lo que cobraba juan gabriel haciendo conciertos que sí siguió haciendo hasta que dicen que se murió y camilo sexto no dejó no sigue haciendo conciertos trabajaba yo como no ya conciertos no sí como no sí ahí no más hizo uno que hace como tres años en méxico pero no haya en españa pero aquí también estuvo en la arena ciudad y se presentó pero ya como como juan gabriel giras no 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 giras no así no 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 y cantaba todavía la de melina que se la dedicaba a su amigo de este cosa con este fernando que era saliendo sainz de miera bueno pues el caso es de que fíjense según dicen según se estima que la fortuna que dejó camilo sexto asciende nada más en el dinero en las cuentas en liquidez en dinerito y eso que te acuerdas que decían que cuando se murió no tenía dinero dicen te acuerdas que dijeron pero donde lloran ahí está el muerto pues donde lloran está el muerto que que independientemente de la casa de torre lodones más la otra casa que tiene las afueras de madrid también que debe costar un dineral más las antigüedades más todo de sus vestuarios todas sus cosas que ya tienen un valor muy alto no que las antigüedades eran nuevas cuando las compró camilo también hay que decir que se hicieron antiguos ya con él con el jorge y obvio bueno pues el caso es de que el dinerito así cash que había en las cuentas 100 millones de euros 100 cuánto será 100 mil 2 mil millones de pesos y son 20 hay camilín hijo yo te conocí así chiquitillo 2000 2 mil millones de fue la próxima estamos poniendo a 20 el euro bueno por le que sean mil 500 millones y el heredero universal no pues cualquiera y sin tanto lío y sin tanto lío y ni nadie le echó las habladas pleitos rapidita le dijo mi parte y nada ni le salieron hasta ahorita cuando te gastas dos mil millones no tú es que tú dices philip por mí en la vida el dinero se acaba mil quinientos millones de euros de los años si andas en las drogas el alcohol y aparte te enfermas bueno claro que te los acabas y si firmas un pagaré cuando me recuerdes todavía estás en drogado me vuelvo a poner más entonces no todo el dinero se acaba pero digo un uso normal no no te compres que una casa una buena casa no no es que ese es el problema que empiezan como locos a comprar y comprar y comprar casas casas para que quieres tantas casas a ver si quiere te alcanza el tiempo de irlas a limpiar pues siquiera que le compre una su mamá bueno ponle dos una casa grande y una casa chica bueno pero ella tiene la grande la de torre lodones pero lo mejor no le gusta y dice bueno ya una grande y una chica cuánto podría costar para lo que tiene nada que se gaste y con un carro 100 millones en cazotototas preciosas que más comprarías para empezar a amueblar ya estoy diciendo amueblar a nada bueno y tú también después es que hay que hay que estar al perrito de la cocina de la caga estás tanto en unos muebles de la cocina integral mejor el horno de microondas todo eso cuesta en todo eso cuando ya te venden una mansión así de esos precios de 20 30 40 millones de pesos ya no pero la luz es hora de navidad y todo ya es que este como se llama amar chaparro ya ves que está vendiendo su casa de aquí en 40 millones no ya ya la está rentando ahora la renta ya es que pero creo que le sale mejor rentarla tú ya mi yo la dejaría mejor para rentarme rentarla pero tiene que pagar la de allá de los ángeles no creas que esa se paga sola pero mira la renta en 40 mil pesos el día pues nada más imagínate no pues entonces un dinero bueno ya cuando compras una de 40 millones ya no pues huele que se gasta esos 100 millones más otros 100 millones en cualquier cosa que se le ocurra rupa alhajas otras antigüedades pues sí porque es que yo esas facturas de cuidado con el perro no 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 se parece no 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 pero te quedan mil mil ochocientos ya 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 para comer de alcanza no eso eso es caminos esto imagínense nada más pero ahora ahí les va fíjense ay dios aquí se me movió todo lo que tenía tan bueno y sí 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 no está ahora el chavo del ocho no comparado con josé josé te acuerdas que josé josé dejó cinco millones de dólares y la zarita ya andaba matando a juan de las pitas te imaginas y si ese dinero se lo hubieran dejado a la zarita no no capaz de que se hubiera haber acabado hasta con anel yo creo oye pero pero fíjate también otra que tiene su buen dinerito que que yo no me imaginaba que se me hace poco para todo lo que también ha trabajado bueno pero ganan más los cantantes que los bueno pero también es aunque la canción pues es que no entiendo miren camilo es esto 100 millones de pesos de dólares de euros y es primero juan gabriel 500 millones de dólares millones de dólares de 600 porque ha pasado cuando los intereses se nos fue dicen entonces no hoy es muchísimo dinero y verónica castro que tiene 30 millones de dólares será ahí se me hace muy para cuánto es 30 millones bueno para mí es muchísimo no pues 30 millones 30 millones 30 serían 300 600 millones de pesos por 19 18 540 millones de pesos pero pero sabes algo suena 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 razonable o sea si si tú pones los términos a 100 números dices pues una trayectoria de tantos años telenovelas programas está alta está bien no bueno pero también eso ha de ser lo que tenga guarda en su guardado no porque también tiene muchas propiedades verónica tiene propiedades del tema entendido aquí en la ciudad de méxico tiene este camino a toluca tiene en houston creo este la acapulco y la renta no pues por eso se va sumando también va teniendo un dineral y así le suman las propiedades pues ya sale no el numerito nada más la casa de allá de bosques de las lomas cuánto costará te imaginas la rentita me sabe que esa casita cuánto uno que es una de las mejores zonas de aquí de la ciudad 70 millones ha de costar 80 cuánto no pues son dineral si tiene el helicóptero no tiene helicóptero porque acuérdate que se cayó y quedó encima de un árbol la pobre oye si es verdad te acuerdas que iba con fan y chats para los que no se van fíjense cuando verónica castro andaba de cantante que macumba macumba y la de para que no es de mamá o macumba no la del fernan a la de estrés 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 todo el día pero más la noche no ya vamos a decir si haces coreografías ver nada lo ves todo lo ves todo el día así imagínense el fernan así agarrado de del volante con sus brasotes este y entonces se empieza no estrés 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 todo el día pero más la noche no y luego un día iba pasando un policía y que la ve que hace señorita hay perdón joven en corto ya ibas a contestar tú dígame oficial le dice hay perdón oficial es que traigo un dolor en el pescuezo que me estaba acomodando y por qué canta la de estrés entonces joven que el policía también se la sabía una coreografía como caballo dorado las dos antes nos dijo que usted va a ser va a ser este cosa mal en los bailarines aquí también a la castro bueno el caso es de que verónica castro salía y daba shows aunque ustedes no lo crean y cantando macumba pero la gente pagaba por ir al lunes y también cantaba la de rosa salvaje en los shows rosa salvaje soy yo y se atrapaba la barda así es y entonces resulta con que fanny chats era su manager entonces pues te digo que vivía allá en porque en bosques tamarindos o bosques agüegüetes o no sé qué cosas de bosques y allá tenía su casa y que tenía el hico helipuerto ándale en la casa para cuando fuera necesario cuando llegara prisa ajá entonces dicen que este que le mandaron no sé quién le había mandado el helicóptero para irse a su show antes de llegar el helicóptero a la casa y ya éste le gritaba a fanny chats preciosa ya ves como como que como lo va como española preciosa ya estás lista ha llegado no es vuestro helicóptero preciosa y entonces la otra gritaba rosa salvaje ya voy eso quería decir que ya casi y entonces ya de repente que baja de las escaleras de esta verónica cato y entonces bajo así estrés 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 todo el día pero tener un sábado en la mañana porque el show iba a ser temprano porque era teatro de pueblo entonces ya la garrafa inicial y le dijo ándale preciosa toma mis manos y vamos el helicóptero se espera y entonces ya van las dos salen llegan al helipuerto el pelucón se les vuelan y se trepan y ahí van en él y entonces este le dice ay mi estefani a ponte el cinturón porque ya ves estas cosas raras que hace dios y preciosa os preocupéis todo está bajo control déjame hacer unas llamaditas que llevamos rumbo al lugar para que estén preparados los de seguridad y entonces le dijo verón está perfecto así se hace así se trabaja así mi señor a manager no como la productora entonces bueno nos podemos ir capitán claro que sí señoras el capitán no en española también en españolas y de hecho la trajeron desde allá que porque vuelan mejor y que empieza el helicóptero y gando y entonces que verónica tal vez asomada por la ventana y decía hay que decirle esa muchacha que no va re bien en esas esquinas y porque estaba viendo todo lo que pues desde arriba desde arriba dijo y ya viste la vecina que está atendiendo la ropa y en mi azotea oye fan y eso no está bien yo nunca ocupo el lugar de la vecina he tendido las las capas como en shock pero nunca ocupó el lugar de la viva pleito y pleito porque estaba viendo desde la casa y la casa de los vecinos bueno hay van ya le dice fan y cálmate preciosura yo cuando regresemos detiendo todo esto ahora lo que importa es que vayas ensayando ensaya ensaya preciosa y la otra persona bueno no más le decían ensaya y se soltaba macumba macumba como me ves para mí la otra bien suelta y entonces ya van volando no pues van ustedes a creta bien y salían de la colonia así no creo que van a 30 metros de altura sobre el nivel del mar y entonces ahí van sobre el nivel del patio de la casa que él iba a vivir si ustedes todavía andar en tu colonia no porque tú dijeras ya andaba yo allá por esta palapa bueno pues como quiera pero andaba todavía allí en bosques entonces van volando así así muy muy contenta si la otra enseguida cuando de repente empieza así como echar y escuchan expresiones bien veros así de fin y fan y preciosa que te pasa mi reina y pensé que eres tú verónica no y entonces el capital les dice señoras soy yo es este como es este pues es este el aparatito y entonces que les empezó a echar aire pero no del estado entonces que gritaba verónica y algo está pasando acaso pero es que ella tiene aparte se agarraba si el pelucón no porque siempre lo que sabe cada quien siempre lo traía siguen los ojos o si él es algo está pasando con el pelucón y que le dijo él pues sí señora pero no sé si decirle la buena o la mala a ver dime la buena yo a mí me gustan las cosas buenas y le dijo es doña verónica que cree le dijo que que su show está iba a quedar espectacular me encantó el único que hizo único e irrepetible ay si ya lo sabía muchas gracias y él y la mala que vamos para abajo ya no llegó al show oye que la que el helicóptero no empieza a caerse como como él y como elevador pero iba como espiral sí no pero que empezó así a hacer que de hecho verónica se cuenta primero iba así y de repente ya empezó agarra me ya ves que chiquita y fanny era chaparrita y era delgadita no dicen que de hecho doña fanny se salía del cinturón de seguridad en el brinco volaba y verónica latina que la alcanza agarrar de hecho del calzón no te vayas fanny pues que empiezan a caer el helicóptero empieza y dice como dices que de repente empezó a echar olas y verónica lo único que sea por con una mano se agarraba el calzón de fanny y por otro el pelucón se lo acomodó al señor estrés ahora el estrés todo el día pues que así fue como como sobrevivieron ella les cantaba estrés estrés pero mala noche no bueno termina de caer el helicóptero bendito dios y lo seguimos agradeciendo hasta el día de hoy cayó encima de dos árboles vean como tendedero lo que lo que lo que lo que piensas lo llama es que dicen lo que no has de ver en tu casa lo has de tener y padre por habladora que cae en casa de unos de la vecina por si los árboles de dos vecinos ahí cuando de repente la vecina resulta que sale a la barrera el patio y no y que llegan que empiezan a llegar uno sí porque desde barría y cuando volteaba otra vez tenía hojas dijo hay estos mendigos pájaros ya le dije al vecino que ya le pongamos veneno algo estos pájaros o con nada este metralleta algo así dijo la vecina porque ella pues se le hacía fácil y entonces de repente dijo pero ahorita los voy a agarrar vas a ver esos mendigos pájaros no voy a estar barribar de todo el día y tras voltear al dicho y dónde están los pájaros y de repente ve un pelucón sale por lo que colgaba pues no eran pájaros en el helicóptero ella pensando que en el nido de lo era un nido puede ser el helicóptero y como ves que con el peso va aflojando el árbol pues era cuando soltaban las hojitas y de repente ve un pelucón y dijo ay dios mío que será esas greñas de bruja por el poder de cristo decía porque pensó que era un exorcio cuando oye que gritan macumba macumba tú no lo atraparas ya fue que se dio cuenta que era verónica pero las dos te acuerdas cuando nos subíamos a los juegos de la feria así nos volteaban así que quedábamos viendo así estaban verónica pan y el pobre el piloto así imagínate y dicen que verónica ya la falta de por sí como está chiquita pues estaba mal y ya la está ahí hasta aquí su palita su mini ay señora bájenme soy rosa salvaje gritaba dicen no porque rosa se subía a la barra no se subía a las casas dijeron los vecinos no lavajes bueno pues en eso terminó el asunto colgadas duraron como 40 minutos hasta que el chico teacher lópez dodigas se enteró que era verónica y fue el que hizo el llamado bendito dios que se debían hablar los bomberos y no se hubieran quedado seguirían ahí ya como estatuas pues eso pasó no salieron ni con un rasguño no salió más fregado el piloto que el fan y el teacher ya estaba fregado ahora ya no lo quiere pero así una tragedia tremenda pero ustedes nunca le anden deseando al vecino esa es una una moraleja moraleja nunca le desees sales al vez le desees al vecino lo que no quieras que te pase verónica le estuvo echando a hablar que por andar teniendo en su azotea que te quita que el vecino pase a tu azotea y aparte nada más eran unos camisones estamos camisones y una hambrita es una ropita del perrito que tiene pues ahí estuvo a colgarse como como entendedero de azotea y eso fue lo que pasó con verónica castro que por cierto sabes bien la historia volviendo a la nota dice que tiene 30 millones de dólares verdad y su departamentazo de polanco y el polanco bosques el caso de rosas a la niña bien que sí mira oigan pues ya nos vamos creo que nos extendimos mucho en puras babosas ya nos vamos muchas gracias y los esperamos mañana completamente en vivo verdad mañana en vivo totalmente les contamos cómo nos fue allí en youtube en el evento fotos vídeos y todo lo que todo lo que tengamos y si va mi escorpión dorado mire el mundo voy a atacar mi escorpión dorado que te oiga el otro a ver qué otro habrá que esté bueno en la parte de la escorpión youtube ahora el este hay uno que se llama de ver tus como de ver todos sus así que ya va a ser papá ahorita de andar que no se aguanta voy a ver si lo veo ya nos vamos muchas gracias no te acuerdas el que hace este esto de oficios los vidrios y la banda de bomberos y así de tu gusto vertugus lo que sea pero ya no es el ludo ya nos vamos muchas gracias gracias a todos y esto fue el yo papá y gracias a la mañana donde la tarde en el en vivo de productora 69 y jorjito carboja en los dos canales baba y gracias gracias precios y y y y y y y